... Nadie hubiera pensado que en el tercer aniversario del acuerdo nuclear con Irán, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, estaría tan cerca de su fin. Mientras que Estados Unidos se ha retirado por decisión de Donald Trump, la Unión Europea, China y Rusia han declarado que están decididos a contentar a Irán para que se mantenga en el pacto. ¿Pero serán fructíferos estos esfuerzos? Estamos en Teherán para entrevistar al ministro de Exteriores iraní, Mohamed Yabad Salif, y buscar algunas respuestas. Buenos días, señor Salif. Muchas gracias por atender a Euronews. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, parece que no está contento con las negociaciones con la Unión Europea. Recibimos una oferta que no era satisfactoria. Ahora estamos trabajando con los europeos y este trabajo está en marcha mientras hablamos. Así que eso probará las posibilidades. Hemos dado a Europa algo de tiempo. Hemos visto un compromiso político por su parte. Hemos visto algunas medidas técnicas que se han puesto sobre el terreno, pero eso no es suficiente. Hay dos marcos temporales muy específicos. Son los dos paquetes de sanciones de Estados Unidos, el primero que entrará en vigor en agosto y el segundo en noviembre. Veremos cómo está lidiando Europa con esto y responderemos en consecuencia. Tenemos un plan muy específico. ¿Qué tipo de garantía necesita? Vemos que bajo la presión de Estados Unidos, bajo la atmósfera psicológica que Estados Unidos ha intentado crear, algunas empresas europeas ya han comenzado a retirarse. Y los europeos tienen que enfrentarse a esto si están realmente interesados en preservar el acuerdo, si esa es la creencia, si ese es el aprecio de nuestros socios en Europa. Entonces tienen que estar dispuestos a invertir. Irán no debería ser la única parte en este acuerdo que ha estado invirtiendo. Necesitamos ver bancos, cuentas abiertas, ver a las pequeñas y medianas empresas venir a Irán, comprometerse con sus socios del sector privado, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden resolver este problema la Unión Europea y los países europeos? Si creen que pueden seguir viviendo con un sistema global, un nuevo sistema global, en el que un país tome la decisión final y todos los demás la sigan, y a veces uno siente que ni siquiera es un país, es un individuo o un grupo de individuos los que están tomando decisiones en su propio interés personal o por su propio interés personal y luego espera o esperan que todos los demás lo sigan. Ahora se ve particularmente, después de la reunión entre el presidente Trump y el presidente Putin, que hay voces que muestran preocupación en Estados Unidos porque su presidente no esté necesariamente mirando por los intereses nacionales. Incluso si estuviera mirando por esos intereses, ¿aceptará Europa que el interés nacional estadounidense domine el proceso de toma de decisiones en la economía global? ¿Está dispuesta a aceptar esto o está dispuesta a oponerse? Esta es una pregunta que las empresas europeas deben plantearse a sí mismas, que los gobiernos europeos deben plantearse a sí mismos. Y hay varias posibilidades de cooperación. Europa no son solo empresas que tienen un accionista estadounidense. Hay muchas empresas europeas que no tienen visibilidad en Estados Unidos ni trato con Estados Unidos. El presidente Putin y el presidente Trump se han entrevistado en Finlandia. Han logrado algún tipo de acuerdo sobre lo que está pasando en Siria. ¿Le preocupa? Irán y Rusia han ayudado al pueblo sirio y seguirán ayudándolo todo el tiempo que sea necesario, pero al final son los sirios quienes toman la decisión. Tenemos una buena comunicación y coordinación con Rusia y con el gobierno sirio y seguiremos teniéndola. Nuestro objetivo aquí es muy claro, y lo compartimos con Rusia, luchar contra el terrorismo y contra el extremismo. Ahora bien, si el presidente Trump quiere atribuirse el mérito, debería también atribuirse el mérito de apoyar al Daesh, que ha sido lo que Estados Unidos y sus aliados han estado haciendo todo este tiempo. El hecho de que se hayan encontrado armas estadounidenses en manos del ISIS y otras organizaciones extremistas está documentado por fuentes occidentales. Hemos visto algunas noticias, especialmente del ministro de Energía de Rusia. Dijo que estaba dispuesto a dar bienes a los iraníes en lugar de comprar petróleo. Es parte de un paquete más amplio de cooperación entre Irán y Rusia que incluye muchas actividades, inversiones de Rusia en el sector energético iraní, participación de Rusia en infraestructuras iraníes, compromisos entre Irán y Rusia sobre el petróleo y el comercio. Este es un gran acuerdo de cooperación que tenemos con Rusia, pero no creo que una parte de ese pacto sea que demos petróleo a Rusia y recibamos bienes y mercancías. Es un paquete mucho más grande e incluye muchas otras variables, como las posibilidades de cooperación energética entre Irán y Rusia, pero también la posibilidad de que Irán reciba dinero en efectivo. En diferentes ocasiones, Irán ha dicho que poner fin al acuerdo nuclear puede tener enormes y peligrosas consecuencias en la seguridad de la región. Más que Irán, esta es una observación que hace Europa porque cree que el Plan de Acción Integral Conjunto es un documento importante de no proliferación y sin él hay espacio para una tensión mucho mayor en la región. Nosotros, por nuestra parte, creemos que siempre hemos confiado en nuestra gente para nuestra seguridad. Nuestra seguridad parte desde dentro y no desde fuera. Pero también hemos demostrado que nuestro pueblo resistirá la agresión, no aceptará que nadie intente intimidar o humillar a Irán, o peor aún, invadirnos o socavar nuestra seguridad o integridad territorial. Hemos acudido en ayuda de todos los que estaban amenazados en la región. Por lo tanto, nuestros amigos y vecinos nunca se han sentido amenazados por Irán. Es posible que se haya hecho propaganda para promover cierta agenda nacional o regional y no se haya sacado mucho provecho. Por lo tanto, creo que la mejor manera de tratar estas cuestiones para nuestra región, la del Golfo Pérsico, es a través del diálogo regional, y eso garantizaría la seguridad de todos en esta región. Gracias, señor Zairi, por haber entrevistado con Ironeos.